7.16, hoy o mañana, a más tardar, debe haber una votación muy importante en el Congreso de la República, particularmente en materia de transferencias. ¿Qué son las transferencias? Lo que el Estado Central les gira a las regiones, les gira a los departamentos. Los gobernadores, a través de la Federación de Departamentos, a través de varios parlamentarios, han venido impulsando un proyecto que aumenta la transferencia de recursos para las regiones. En días pasados se conoció una carta firmada por muchos ministros y exministros de Hacienda y personas muy importantes que dicen que eso puede ser peligroso porque puede poner en jaque las finanzas del Estado colombiano, que les quieren dar mucha más plata de la que el Estado Central puede pagar. El país quiere avanzar en el fortalecimiento de las regiones. La Tesorería Central está quebrada. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Saludamos a la presidenta de la Comisión Cuarta de Presupuestos del Senado, la senadora Angélica Lozano, quien también viene haciendo unas advertencias. Senadora, buenos días. Buenos días, don Juan. Ese resumen recoge lo delicado de la votación que tienen que dar en el día de hoy. ¿Cuál es lo más significativo de ese debate? En Colombia necesitamos aumentarles los recursos a las regiones. Eso es un hecho. Hoy se le transfiere solo el 21% de los ingresos corrientes de la nación, es decir, de la caja nacional. Y eso resulta poco para las necesidades, insuficiente. Se quedan cortos los mandatarios locales y departamentales. Entonces, estamos de acuerdo en que la reforma 1 es necesaria, 2 es pertinente y 3 vale la pena hacerlo ya. Yo invito a la plenaria del Senado a aprobarla. ¿Dónde está la diferencia, Juan? En el monto. Pasar del 21 al 46% hace inviable el Estado Nacional. Desaparece Colombia como país y quedan 33 países. Y pues para Bogotá, Valle, Antioquia, Santander, Atlántico, Cundinamarca y hasta Bolívar, pues hay un músculo propio importante. Pero pues el resto de departamentos no. Entonces, mi invitación es a que aumentemos ese traslado, esa transferencia que es para salud, hoy es para salud, educación, agua potable, que sí lo aumentemos, pero hasta el 37%. ¿Yo de dónde saco esa cifra? Pues porque no puede ser de la manga. De la misión de descentralización, que es una misión de Estado que la inició el presidente Duque en marzo del 22 y que terminó ahorita en junio. Y muchos expertos estudiaron cada detalle durante dos años y concluyeron hasta el 37%. Entonces, mi invitación es hagámosle caso a los expertos. Esto no puede ser al ojo y además desaparecería el Estado Nacional como lo conocemos. Pero no lo digo yo. ¿Sabe quién lo dice? Alexander López del Departamento Nacional de Planeación. Todos los conceptos son negativos. Todos los conceptos son negativos. Es la voz de la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Y sumamos a esta conversación, para tener las distintas perspectivas, al decano de los gobernadores en Colombia, tres veces gobernador. Además, ha sido el gran impulsor de la regionalización y la descentralización. Es el gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano. Doctor Verano, gobernador, buenos días. Gracias por atendernos. Y su visión sobre esta propuesta de incremento de los recursos de las transferencias para los departamentos. Gracias, Juan, por esta oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante, tan álgido, que ahora causa toda una serie de análisis y de discusiones que vienen desde la época en que estuvimos en la Constituyente. En la Constitución del año 91, el gran acuerdo fue un reparto de los recursos del Sistema General de Participación que llegaran hasta un 49%. Debía trasladarse a las regiones, pero evidentemente era sobre la base de que el Estado central también se empequeñece y no repite las mismas funciones de los gobiernos locales. Era un diseño de Estado. Ese diseño de Estado con Estado regional es el que se ha venido impulsando desde hace ya mucho tiempo, pero no ha tenido oportunidad de ponerse en práctica porque hay un Estado central, hay un centralismo, hay unos criterios de Estado centralistas que creen que debe haber, es un mayor, una total concentración de los recursos en el gobierno nacional y que ese gobierno nacional es el único que tiene la capacidad para manejar todo lo que tiene que ver con los planes de desarrollo, con las inversiones. Entonces, de esa manera, el Estado central, incluso, por ejemplo, ayer hacíamos unas cuentas, siga haciendo vías terciarias, siga haciendo vías secundarias, de una u otra maneja, también maneja sistemas de salud, de educación, que le deben en San Alid, le corresponden a los Estados locales. Si no se hace un rediseño del Estado, evidentemente podría pasar una repetición de las funciones y obviamente un evidente mayor costo de las cuestiones del Estado. Pero si se hace el reparto tal cual como se ha diseñado en la misma misión de descentralización de donde nosotros participamos, hay un diseño en el que se requiere que también se empequeñezca el Estado nacional. Si el Estado nacional sigue pretendiendo hacer las mismas funciones de los Estados locales, de una u otra manera sí vamos a incurrir en unos gastos adicionales. Lo que estuvimos hablando en Barranquilla, Juan, durante toda una larga visita tuya, donde tuvimos la oportunidad de discutir y analizar sobre este tema. Lo que debe haber es un diseño de Estado que corresponda a las nuevas circunstancias de que debe haber un traslado de las funciones y de los recursos, pero no como se pretende ahora que se trasladan únicamente las funciones, como por ejemplo cuando se pretendía trasladar el PAE, pero sin reales los recursos para que los pudiera manejar directamente cada una de las regiones. Entonces, esta es la eterna discusión. Creo que debemos llegar a un acuerdo de cómo se debe interpretar lo que se aprobó en la Constitución del año 91, que lleva 30 años sin permitirse que lo que se aprobó en la Constitución del año 91 sea lo que realmente permita manejar el Estado en Colombia, porque se han hecho todos los cambios constitucionales para evitar llegar a lo acordado en el año 91. Muchas gracias, gobernador Verano. Queda muy clara la postura de los gobernadores desde la aprobación de la reforma constitucional, de la nueva Constitución, y el reto de rediseñar el Estado. Gracias, gobernador Verano, por habernos atendido. A usted, Juanmi, gracias por esta oportunidad. 724. Senadora Angélica, ¿será que este proyecto se debería acompañar de otro que redefina algunas competencias? Acaba de mencionar el gobernador Verano, por ejemplo, las vías terciarias, que sean no el Estado Nacional, sino departamentos y municipios quienes se ocupen de vías terciarias. Sin duda, Juan. De hecho, yo misma he demostrado que el Gobierno Nacional ha usurpado funciones de los territorios, no solo el actual, el anterior, el Estado Nacional. 15 billones del año 94 ejecutó el Gobierno Nacional, que tendrían que haber sido de municipios y departamentos. Así que estamos del mismo lado con el gobernador. La discrepancia está en el monto, y sí, es necesario para aplicar este acto legislativo, para que los oyentes sepan, es una reforma constitucional que después se tiene que detallar en una ley que de cada competencia que se transfiere, y como eso se paga hoy, pues cuánto vale. La diferencia está en que quieren poner en la Constitución un monto del 46%. Ese monto es simplemente inviable. No es porque yo sí creo que necesiten 46, incluso más. El tema no es cuánto se necesita, cuánto hay y puede haber, porque quedaría, a mí fue calculado que solo pagando dos deudas, transferencias y pensiones, se coparía el 85% del presupuesto. ¿Cuánto vale policías, soldados y jueces? 12, 13%. Entonces, no habría capacidad para el Estado Nacional ni para proyectos estratégicos integrados. Se nos está cortando el sonido de la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión de Presupuesto. Pero se nos está cortando el sonido. La senadora va en su vehículo. Pero creo que también está clara la posición de la presidenta de la Comisión Cuarta de Asuntos Económicos y Presupuestales. Le agradecemos a ella que haya aceptado esta llamada. Gracias por lo que nos ha dicho. Y conectamos a esta hora al próximo presidente de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara. Gobernador, nos escucha. Juan, muy buenos días. Un saludo especial para ti y para toda la mesa de trabajo, los colombianos y especialmente para la costa caribe de nuestro querido país. Gracias, gobernador, por atendernos y extendemos el saludo a todos los oyentes en la costa caribe. Gobernador, la votación sobre las transferencias, su perspectiva. Juan, hombre, yo quisiera por lo menos hablarte un poco. Claro que estamos de acuerdo con las transferencias. Es que hoy de verdad que vemos con preocupación el futuro de las entidades territoriales distintas a las grandes capitales o ciudades de primera y segunda categoría. En el caso del Departamento de Córdoba, te voy a poner un ejemplo. El presupuesto para el año 2025 son 1.5 billones de pesos. 1.2 billones son para el pago de los profesores. Un billón, 100 mil millones de pesos para transferencias del tema de salud. 50 mil para la ley 550, 50 mil para el pago de deuda. Al Departamento de Córdoba le queda de libre destinación para el año 2025 1.500 millones de pesos luego de que hacemos la repartición por todas las secretarías. Entonces, hoy vemos con preocupación y de verdad que esperamos que el Congreso de la República, ahí estuve yo en su momento, en el Congreso de la República, de verdad que el Congreso de la República esté del lado de las regiones. Colombia son sus regiones. Hoy los territorios, el caso del Departamento de Córdoba, hablemos de las competencias que tenemos. Tenemos una cantidad de competencias, las gobernaciones, pero no tenemos los recursos. El caso que pasa, por ejemplo, con el tema del PAE. El PAE, el Departamento de Córdoba, los gobernadores del país estamos financiando entre el 60 y 70 por ciento del valor del PAE. Entonces, cada día son más las competencias que tenemos las regiones y menos los recursos. También está en discusión el tema del sistema general de regalías. Miren hoy cómo los gobernadores Gobernador Zuleta. Gobernador Zuleta. Se cayó la llamada con el Gobernador Zuleta. Gobernador Zuleta, ¿lo tenemos? Se ha caído esa llamada. Aquí está nuevamente, Gobernador. Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Estaba usted hablando del PAE y luego habló de regalías. Sí, no, es que esperamos que el Congreso de la República acompañe este acto legislativo. No estamos pensando en los gobernadores actuales. Estamos pensando en el futuro de cada una de las regiones. Lo propio pasa con la regalía, Juan, te lo quiero comentar. ¿Cuánto fue la liquidación de la regalía del bienio 21-22 que los excedentes que le quedaron a la nación? Nueve billones de pesos ejecutó el gobierno central por la liquidación de los excedentes de regalías del 21-22. Por eso ahora los gobernadores a través de la federación estamos dando un pulso para que se aumente el monto de las regalías porque si no se recauda el monto pues no se gira las regiones. Pero si se recauda y sobrepasa ese monto, ¿a quién le queda? Al gobierno central. Entonces cada día son más las artimañas que hacen para que sea el gobierno central quien ejecute los recursos de los territorios. Y hoy lo que estamos pidiendo en las regiones es simplemente, hombre, tenemos las competencias porque no nos dan los recursos. Y como próximo presidente con el favor de Dios, Juan, ahí estaremos desde la federación junto al Congreso de la República sacando adelante la ley de competencias que este acto legislativo no entrará en vigencia hasta tanto que declara la ley de competencias que definirá cuáles serán las responsabilidades y los roles de cada uno de los actores, gobierno central y gobierno territorial. Aquí yo creo que lo que tienen miedo es a que baje la alta burocracia que hay en el gobierno central porque sin duda alguna habrán algunas instituciones que tendrán que desaparecer porque hoy hay duplicidad de funciones con entidades del orden central y regional. 731 es la voz del gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta a quien le agradecemos su perspectiva. Gobernador, gracias por habernos acompañado. Juan, muchas gracias a ti y un fuerte abrazo. Un abrazo, gobernador. Tema súper polémico, Darcy. Muy polémico, muy difícil el debate por una parte en las regiones dicen el estado central es derrochón, se coge nuestra plata, gasta y gasta y gasta y crece y crece y crece y por otra parte dicen no, es que ha habido mucha corrupción en unas zonas, las platas de regalías no se han aplicado bien, opinan los exministros, opinan los exgobernadores, un debate muy profundo para Colombia. Pero un debate sobre todo que se está dando con más fortaleza en este gobierno. ¿Por qué? Porque sí es cierto que este gobierno ha cerrado un poco el grifo, no les ha transferido nada y de hecho todas las regiones del país y además ha manejado esas transferencias con un sesgo político. Ahora, ¿qué pasaba antes antes de que se hiciera la nueva ley de regalías y que de donde salió el término mermelada? Acuérdese que el término mermelada salió de Juan Carlos Echeverry diciendo que ahora las regalías las iban a poner como la mermelada en toda la tostada que es el país y no solamente para unos sitios. ¿Por qué? Porque hicieron mal uso, porque hacían colegios donde había 500 niños, colegios para 5.000 niños porque nos llenamos de elefantes blancos en todo el país por cuenta del mal manejo también que hacían de las regalías y lo que robaban en la región. ¿Sabe qué? Doctor Juan, yo soy un súper amigo y lo digo abiertamente de las autonomías para llegar a unas federaciones. Este es el futuro de Colombia y seguramente la solución al grueso de los problemas nacionales. Punto uno. Punto dos, pero esto, este análisis que se está dando sobre el sistema general de participaciones no puede opacar la ineficiencia de las regiones. Conozco municipios que, municipios muy pobres, que tienen 50.000 millones de presupuesto. Se les va en la educación, se les va en la salud, se les va en unas platas que les mandan del gobierno central, pero son totalmente ineficientes en el cobro de impuestos. No actualizan el catastro, no hacen buen recaudo y es decir, uno escucha a unos gobernadores 20 julieros hablando que Bogotá, que el centralismo y ellos cobran impuestos, no cobran impuestos. Ellos son eficientes, no son eficientes. Que tampoco le echen la culpa a Bogotá cubriendo sus ineficiencias. Hay gobernadores muy buenos y gobernadores muy malos y siempre en sus regiones le echan la culpa a Bogotá y en Bogotá no son eficientes y cuando uno ve su gestión fiscal es verdaderamente deficiente. Tanto en alcaldes como en gobernadores. Eso no es como vender el sofá, es decir, es trasladar el problema finalmente. Puede ser tan ineficiente el gobierno central como, bien lo dice Fernando, un alcalde o un gobernador. A mí lo que realmente me preocupa es la falta de controles sobre esos dineros y una cosa que me parece que de la cual tenemos evidencias es el uso político de esos dineros. Es como ese dinero termina irrigando las campañas políticas en todo el país y posiblemente haya mucho del afán de... Hay corrupción local y nacional. Bueno, y uso político de esos dineros. Pero sabe que la senadora dijo una cosa importante, la senadora Angélica Lozano, y es que hay duplicidad en funciones en todo el organismo estatal. ¿Cómo así que hay contralorías regionales? ¿Por qué no le dejan eso a la central? A mí me parece que la central debería... Y además esos contralores regionales no le reportan a la contraloría general. Hay duplicidad de funciones que yo sí creo que este es el gran debate de aquí al 2030. Es que aquí todos quieren hacer política con la plata del Estado. El ejemplo lo volvemos a traer son las vías terciarias. Por supuesto que un alcalde puede hacer vías terciarias. Entonces hace las vías terciarias que van a la vereda donde más votos tiene. Por supuesto que un gobernador quiere hacer vías terciarias. Entonces el gobernador mete las vías terciarias en el municipio en el que más voto tiene. Y por supuesto que desde el gobierno nacional quieren hacer vías terciarias y meten las vías terciarias donde tienen compromisos políticos en el Congreso. Aceita las campañas. Usted me está dando la razón. Obviamente aquí hay un tema de rediseño del Estado que hay que dar. Y yo sí quiero dejar aquí una voz de ciudadano que debe ser clara. Ojo Congreso que no se pongan a aprobar lo que luego pretendan financiar con más impuestos. ¿Cómo distribuyen las competencias? ¿Cómo distribuyen la plata? Válida la discusión. Seguramente el Estado Central se tiene que reducir tiene que dejar este burocratismo pero la fórmula para dejar tranquilos a los entes territoriales no puede ser la de seguir generando presión tributaria para que los mismos ciudadanos de siempre tengan que seguir pagando impuestos. Santiago. Don Juan corrupción ha habido en Bogotá y en Córdoba es decir aquí tuvimos y falta de buena gestión ni de buena administración pública. En Bogotá tuvimos la administración de Samuel Moreno y el escándalo más grande de corrupción de la historia del país que es por casi dos billones de pesos en la 26 y en el carrusel de contratación de los Nule. Yo creo que eso es un problema transversal en el país porque uno no puede decir no, es que la corrupción solamente existe con los ñoños en Córdoba y en Bogotá si sabemos cómo irrigar los recursos. Pero a mí lo que me sorprende de este debate es que a esta altura en el debate número 7 de 8 en el Congreso no se hayan puesto de acuerdo el ministro del Interior y el ministro de Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación porque ya está a punto de aprobarse y cómo así que el ministro del Interior si quiere la descentralización y Hacienda y Planeación les dice oiga no pero es que si lo subimos al 46% esto puede quebrar al gobierno. Lo que pasa es que si hay alguien que deberían de renombrarle el nombre se llama Departamento Nacional de Planeación como su nombre lo indica es el departamento que planea la nación resulta que se volvió un aprobador de gasto es decir ellos manejan las regalías ¿por qué pervertimos el DNP y por qué lo politizamos y realmente ya no es una entidad técnica? Ese es el problema el problema es politizarlo el problema es mandarle plata a las regiones que me votaron y no a las otras que no me votaron a las que me hacen oposición como le pasa a Antioquia el director de Planeación se volvió una oficina para atender gobernadores y alcaldes y no planear el país que necesitamos se pusieron a dar contentillo que sí que háganle que toca manejar los recursos no concertaron en el gobierno nacional y a semejante debate tan delicado para las finanzas públicas el gobierno nacional llega como en tantos otros temas con dos rostros distintos 738 la FM de RCN si eres